¡Ay, mi madre! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Run. ¡Diablo, qué difícil! ¡Para mí no está fácil! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¿Usted qué hacen aquí, vale? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es? ¡Ey! ¿Sabes qué hora son, ma? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es? ¡Tame serio, hombre! ¡Cuidate esta mundada! ¡Nani! ¡Va esta hora! ¡No pende usted esta aquí, ma! ¡Ey! ¡No vale! ¡En serio! ¿Y si no quiere esta aquí, qué? ¡Nani! ¡Yo se lo digo! ¡No se lo digo por problema ni por nada! ¡Cállense! ¿Por qué? ¡Cállense! ¡Mani! ¡No, pero espérate, majito! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Yo le tengo que dar una información y usted ahora me quiere decir! ¿Qué información? ¿Qué información? ¡Cuál es tu información? ¡Mani! ¡Usted no puede estar aquí porque sale un motos! ¡Sale un pantano! ¡Sos fuegos! ¿Dónde está? ¡Compas! ¡Se los va a llevar! ¿Dónde se los va a llevar? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Que le quita el teléfono! ¡Mani! ¡Cállense! ¡Yo le estoy diciendo lo que nos pasó! ¡Mani! ¡Que le quita el teléfono! ¡Mani! ¡Mani! ¡Yo lo estoy diciendo por su bien! ¡Pá adelante! ¡Pá adelante! ¡Pá adelante! ¡Pá adelante! ¡Pá adelante! ¡Cállense! ¡Pá adelante! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Nena, ¿tu casa es aquí a esta hora, nena? Estoy esperando a mi novio. ¿A tu novio a esta hora? Sí. ¿Todo de la mañana? Claro. Nena, tú no puedes estar aquí, nena. ¿Por qué no? Nena, te han contado que aquí sale un fantasma. ¿A qué? Un monstruo. Yo toda mi vida me he sentado aquí. Nena, no puedes estar aquí. ¿Sabes qué día es hoy? No sabes qué día es hoy, ya viste. ¿Qué día es hoy? Hoy es un día especial que él sale, él sale hasta ahora. Hoy es el día de las mujeres, no puedes estar aquí, mi vida. Yo creo que tú te vayas de aquí ahora mismo. Yo me voy a quedar aquí, a mí no me va a pasar nada. ¿Por qué te vas a quedar? Yo te estoy tratando de salvar tu vida, vamos. No, déjame aquí, yo aquí estoy bien. Tienes que anda a mi novio que ya no. No, hombre, qué novio. Déjame aquí, no, no. Déjame aquí, ¿cuál es tu intensidad? Porque yo quiero salvar tu vida, nena. Ay, Dios mío, no me va a pasar nada. Te puedes ir por tu camino. Ay, Dios mío, eso dices tú, pero si tuvieras el monstruo ese. ¿Qué monstruo? Dios mío, vamos. No, déjame. Ay, Dios mío, quiero salvar tu vida, nena, vamos. No, no, a mí no me va a pasar nada. Salva tu vida entonces, pues. Dios mío, yo te lo estoy advirtiendo, pero si tú te quieres quedar aquí, quédate. Yo te lo he vestido, yo me voy. Bueno, ok, está bien. Dios mío, que difícil para pusiste. Para mí no está fácil. ¡Aaaah nooo!!! ¡Aaaah nooo!!! ¡Aaaah nooo!!!! ¡Ay hola! ¡¡Tengo Miel!!! ¡Tengo Miel! ¡¡Tengo Miel!!! ¡Está retraendo! ¡Fuera poula bitch! Que me meto las que mira porque parece que hay un cauchón «¡No me hagan! Te lo pido por favor!!!» ¡¡Tengo Miel! ¡Tengo Miel! ¡Tengo Miel! vamos a quitar una bronzita